En tiempos de elecciones. Rico Malatesta. Parte II. Carlos. Bien sé que se necesita algo para decidir a la gente a qué vote, y elija diputados. Y no sólo se necesita hacer algo, sino también prometer mucho que no se ha de poder cumplir. Se necesita hacer la corte a los señores, ser benévolo con el gobierno, encender una vela a San Miguel, y otra al diablo, y burlarse de todos. Si no, no se es elegido. ¿Y a qué me vienes a hablar de propaganda, si todo lo que hacéis es contrario completamente a ella? Luis. No digo que no tengas razón. Mas, en fin, conven conmigo que es siempre ventaja tener alguno de los nuestros que pueda levantar la voz en la cámara, y defender las ideas de emancipación del proletariado. Carlos. Una ventaja. Para ellos, y aún para alguno de sus amigos, no digo que no. Mas para la masa general del pueblo, de ningún modo. Si por lo menos no fuese esto ya evidente hasta la saciedad. Allá va un año tras otro en que hemos sido bastante necios para mandar al Parlamento diputados socialistas. Los hay en la cámara francesa, los hay en la italiana, los hay en la alemana, en la española, y en la argentina, en número bastante crecido, y, ¿qué hemos obtenido? Que los unos se hagan monárquicos, los otros se alíen con los republicanos, y nadie se ocupe de los intereses populares. Pobres, pobres obreros republicanos, creen hacer un gran bien, y no reparan en que son miserablemente engañados. Volviendo a nuestro primer asunto, esto es. A lo que hemos obtenido, con el nombramiento de diputados socialistas. Resulta que éstos, eran perseguidos y tratados como malhechores cuando decían la verdad. Y hoy son muy estimados de los grandes señores. Y el ministro y el consejero, les tienden la mano. Y si son condenados es por, cuestiones puramente burguesas que nada, tienen que ver, con la causa del obrero. Y, por tanto, no tienen excusa. Todos son perros de una misma raza, o como suele decirse, los mismos perros con distintos collares. Que acaban siempre por ponerse de acuerdo para roer el hueso popular, para acabar con la sangre del pueblo. No tengas cuidado, que semejantes personajes expongan sus pechos en un movimiento revolucionario. Luis. Eres demasiado severo. Los hombres son hombres, y, necesariamente, hay que disculpar sus debilidades. Por los demás, ¿qué se puede decir, si los que hemos nombrado hasta ahora, no han sabido cumplir con su deber, o no han tenido valor suficiente para cumplirlo? ¿Quién dijo que elijamos siempre los mismos? Nombremos, pues, otros mejores. Carlos. Ya. Y así, el Partido Socialista vendrá a convertirse en una fábrica de embaucadores. ¿Crees tú que no hemos tenido ya bastantes traidores? ¿O es que hay que colocar a los demás en situación de que lo sean? En fin, ¿crees o no crees que el que al molino va, en la harina se le conoce? ¿El que se mezcla con los burgueses, le toma gusto a vivir, sin trabajar? ¿Cuánta más gente pase por el poder, tanta más se corromperá? Aunque pasa si alguno que tuviera bastante buen temple para no corromperse, sería lo mismo, porque amando la causa popular, no podría oponerse a la propaganda con la esperanza de ser útil más tarde. Yo creo firmemente en la sinceridad del que, diciéndose socialista, corre todos los riesgos, se expone a perder su jornal, a ser perseguido y encarcelado. En cambio, me inspiran poca confianza los que hacen del socialismo un oficio, que nada hacen que pueda comprometerles, que buscan la popularidad huyendo del peligro, esto es, que saben nadar y guardar la ropa, como suele decirse gráficamente. Me parece que son como los curas, que predican para su santo negocio. Luis. Traspasas el límite de lo racional, amigo mío, porque entre los que has insultado, están los que han trabajado y sufrido por la causa común, están los que tienen un pasado, Carlos. No vengas ahora, a romperme la cabeza con el pasado. El mismo Crispy, ha sido en otros tiempos revolucionario, ha expuesto la piel, y ha sufrido como tantos otros. Vamos por esto a respetarlo, ahora que se ha convertido en un reaccionario, en un tiranuelo de los más repugnantes. Esos individuos de quienes habla son los mismos que deshonran y mancillan su propio pasado, y en nombre de ese mismo pasado podemos condenarlos, porque han renegado de él. En todas partes hay ejemplos de lo que digo. La mayor parte de los prohombres republicanos de la republicana Francia, han sido más o menos revolucionarios en otros tiempos, y hoy son unos doctrinarios de la peor estofa. Hay en el partido conservador inglés quien ha llegado en otras épocas hasta aceptar el programa de la internacional. En España, no sólo Castelar y Salmerón, sino también Sagasta y Cárnovas, entre muchos republicanos y monárquicos, fueron, quien más quien menos, revolucionarios decididos, y hoy todos se avienen con las ideas y procedimientos más retrogrados, explotando al pueblo desde el poder unos, engañándole desde la oposición otros. Carlos. Luis. Bueno, hombre, no sé cómo he de convencerte. Vaya y no era mala el parlamentarismo, pero has de convenir que en cuanto al municipio ya es otra cosa. Aquí es más fácil obtener mayoría, y hacer el bien del pueblo. Carlos. Pero si tú mismo has dicho que los concejales están atados de pies y manos, y que al fin y a la postre, tanto en la Cámara como en el municipio, son siempre los ricos los que mandan. Por los demás, ya hemos visto bastantes ejemplos. En la vecina ciudad lo mismo que en cualquiera, han ido los socialistas al ayuntamiento, y, ¿sabes lo que han hecho? Habían prometido suprimir el impuesto de consumos, y facilitar los medios, para que los niños, pudieran ir cómodamente a la escuela, desde el pueblo a la ciudad, y nada han hecho. Y después, cuando el pueblo murmura, aquellos señores socialistas, hablan en sus mismos periódicos del eterno descontento, como pudieran hacerlo los mismos representantes de la autoridad y de la burguesía. Además, cuando van al municipio, no tienen donde caerse muertos, y luego se procuran buenas colocaciones para sí, y sus parientes, de modo que puedan vivir, sin trabajar, y luego dicen que quieren hacer el bien del pueblo. Luis. Pero esas son calumnias. Carlos. Admitamos que hay algo de calumnioso, y lo que yo, he visto con mis propios ojos. Dicen que cuando el río suena agua lleva, y en esta ocasión, no puede ser más cierto. Lo cual perjudica en gran modo al partido socialista. El socialismo, que debiera ser la esperanza y el consuelo del pueblo, de la clase trabajadora, se hace objeto de sus maldiciones cuando se halla en el poder, en el parlamento, o en el municipio. ¿Aún dirás que esta es propaganda propiamente dicha? Luis. No seas así. Si no estás satisfecho de los que nos representan, nombremos otros. La culpa la tienen siempre los electores, porque son los burgueses los que nombran a los que quieren. Carlos. Y dale. ¿Hablo con una piedra, o con quien hablo? Sí, señor. La culpa la tienen los electores, y los no electores, porque debieran prescindir de los parlamentos y de los municipios. Como cosa completamente inútil para el bien del pueblo. Farsa por farsa, debemos quedarnos sin ninguna. El parlamento, las diputaciones y los municipios, son farsas que nos cuestan muy caras, y que para nada sirven. Y tú, que no ignoras que aquellos de los nuestros que van al parlamento, a la diputación o al municipio, conviértanse o no en embaucadores. Nada pueden hacer por la clase trabajadora, salvo echarle tierra en los ojos, para mayor tranquilidad de los señores. Tú debes esforzarte para destruir esa estúpida fe en el sufragio. La causa fundamental de la miseria, y de todos los males sociales, es la propiedad individual a causa de la cual el hombre no puede producir, sino aceptando las condiciones que le imponga el que monopoliza la tierra y los instrumentos de trabajo, y el gobierno. El cual defiende a los explotadores y explota por su propia cuenta. Y los burgueses, antes que dejen que se ponga la mano sobre estas dos instituciones. La propiedad y el gobierno, las defenderán a todo trance. Engañan, mistifican y pervierten todo, y cuando esto no basta, a la prisión, al destierro, y hasta al cadalso apelan contra nosotros. Si quieres mejor elección. Nosotros queremos la revolución. Una revolución completa que, no deje la menor memoria de la infamia actual. Se necesita declararlo todo, tierra e instrumentos de trabajo, propiedad común. Se necesita, es preciso que todos tengamos pan, casa, y vestidos. Es indispensable que los campesinos supriman al burgués, y cultiven la tierra por su propia cuenta, y la de sus compañeros de trabajo. Que el obrero industrial, prescinda también del burgués que le explota. Y organicé la producción en beneficio general. Y, además, es muy necesario no volverse a acordar del gobierno. No dar poder a nadie, y hacer cada uno todas las cosas por sí mismo. Cada cual se entenderá dentro de un municipio o pueblo con sus compañeros de oficio, y con todos los que tengan necesidad de entenderse en los pueblos más cercanos. Los municipios se entenderán unos con otros. Las comarcas con las comarcas. Las regiones con las regiones también. Los de un mismo oficio en diferentes localidades, se entenderán entre sí, y así se llegará al acuerdo general, y se llegará ciertamente porque en ello, va el interés de todos. Entonces, no nos veremos como el perro y el gato, no estaremos en guerra permanente, no pereceremos en manos de una ocurrencia infame. Las máquinas ya no serán de utilidad exclusiva de los burgueses ni servirán para dejar, sin trabajo, sin pan a la mayor, parte de los nuestros, de los que producen, y están siempre condenados a la esclavitud y a la miseria. Pero servirán en cambio, para hacer el trabajo menos pesado, más útil, y más ventajoso para todos. No habrá ya tierras incultas. Ni sucederá que el que, las cultive no produzca más que la décima parte de lo que debe producir, porque se aplicará en todos los medios ya conocidos para aumentar y mejorar la producción de la tierra y de la industria, de tal modo que el hombre podrá satisfacer siempre sus necesidades espléndidamente. Luis. Todo lo que dices es muy bello, y ver lo quisiera. Yo también encuentro muy buenas vuestras aspiraciones, pero, ¿cómo realizarlas? Ya sé que el único medio es la revolución, y que por muchas vueltas que se le dé, por la revolución se acabará. Más, como por el momento la revolución no podemos hacerla, hacemos en tanto lo que podemos, y no pudiendo hacer otra cosa mejor, agitamos la opinión por medio de las elecciones. Así nos movemos siempre, y siempre se hace propaganda. Carlos. ¿Cómo? ¿Hablas ahora, de propaganda? No sabes qué clase de propaganda, has hecho con las elecciones. Vosotros habéis dejado a un lado el programa socialista, y os mezcláis con todos esos charlatanes demócratas, que no se ocupan más que de conquistar el poder y hacer luego lo que han hecho todos sus compañeros en democracia, ocuparse ante todo de sí mismos. Vosotros habéis introducido la división y la guerra personal entre los socialistas. Vosotros habéis abandonado la propaganda de los principios por la propaganda a favor de Suttano, o de Mengano, Ya no habláis de revolución, y aunque habléis no pensáis, ni por asomo, en hacerla, en provocarla. Y esto es natural, porque el camino del Parlamento no es el de las barricadas. Habéis corrompido a un cierto número de compañeros que sin la tentación a que los sometisteis hubieran permanecido honrados. Habéis fomentado ciertas ilusiones que hicieron olvidar la revolución, y cuando se desvanecieron, nos hicieron desconfiar de todo y de todos. Habéis desacreditado al socialismo entre las masas que empezaron a considerarse como un partido de gobierno, y han sospechado de vosotros, y os han despreciado, como hace siempre el pueblo con todos los que llegan o pretenden llegar al poder. —Luis. —Dime, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? —¿Qué hacéis vosotros? —Porque en vez de hacernos la guerra, no tratáis de hacernos mejores. —Carlos. —Yo no te he dicho que nosotros hayamos hecho, y hagamos todo lo que se puede y debe hacer. Aún de esto mismo, tenéis vosotros mucha culpa, porque con vuestras mistificaciones y deserciones, habéis paralizado por muchos años nuestra acción, y nos habéis obligado a emplear grandes esfuerzos para combatir vuestra tendencia, que si hubiera prevalecido, no hubiera quedado del socialismo más que el nombre. Pero esto creemos que no se repetirá. Por una parte, nosotros hemos aprendido mucho, y estamos en situación de aprovechar la experiencia obtenida, y corregir los errores del pasado. Por otra, entre vosotros mismos la gente empieza a ver con malos ojos las malditas elecciones. La experiencia es de tantos años y vuestros representantes se han significado tan poco, que hoy todos los que aman sinceramente la causa y tienen espíritu revolucionario, tienen forzosamente que abrir los ojos. Luis, y bien, haced la revolución, y estad seguros que nosotros nos encontraremos a vuestro lado, cuando haréis las barricadas. ¿Nos tomáis acaso por cobardes? Carlos, es una cosa muy cómoda, no es verdad. Haced la revolución, y luego, cuando esté hecha, nos veremos. Pero si vosotros sois revolucionarios, ¿por qué no ayudáis a prepararla? Luis. Escucha. Por mi parte, te aseguro que, si viera un medio práctico para poder ser útil a la revolución, enviaría al diablo elecciones y candidatos, porque, a decir verdad, comienzo a tener yo también la cabeza llena de política, y confieso también que lo que me has dicho hoy me ha hecho un poco de impresión. No te puedo decir que no tengas razón. Carlos. No sabes lo que se puede hacer. Pero si yo, te digo que la práctica de la lucha electoral, hace perder hasta el criterio de la buena propaganda socialista y revolucionaria. Y, sin embargo, basta saber lo que se quiere, y creerlo firmemente, para encontrar mil cosas útiles para hacer. Ante todo, propaguemos los verdaderos principios socialistas. Y en lugar de contar mentiras, y dar falsas esperanzas a los electores, y a los no electores, incitemos en esas mentes el espíritu de rebelión, y el desprecio al parlamentarismo. Hagamos de modo que los trabajadores no voten, y que las elecciones, se las hagan ellos, gobierno y capitalistas, en medio de la indiferencia y del desprecio del pueblo. Porque cuando se ha destruido la fe en las urnas, nace lógicamente la necesidad de hacer la revolución. Vayamos a los grupos y a las reuniones electorales, pero para desbaratar los planes, y las mentiras de los candidatos, y para explicar siempre los principios socialistas anárquicos. Es decir, la necesidad de quitar el gobierno y desposeer a los propietarios. Entremos en todos los sindicatos obreros. Hagamos otros nuevos. Y siempre para hacer la propaganda, y hablar de todo aquello que debemos hacer para emanciparnos. Pongámonos en la primera fila en las huelgas. Provoquémosla siempre para ahondar el abismo entre patronos y obreros, y empujemos siempre las cosas cuanto más adelante mejor. Por favor, hagamos comprender a todos aquellos que mueren de hambre y de frío, que todas las mercancías que llenan los almacenes les pertenecen a ellos, porque ellos fueron los únicos constructores. E incitémosles y ayudémosles para que las tomen. Cuando suceda alguna rebelión espontánea, como varias veces ha acontecido, torramos a mezclarnos, y busquemos de hacer consistente el movimiento exponiéndonos a los peligros, y luchando juntos con el pueblo. Luego, en la práctica, surgen las ideas, se presentan las ocasiones. Organicemos, por ejemplo, un movimiento para no pagar los alquileres. Persuadamos a los trabajadores del campo de que se lleven las cosechas para sus casas. Y si podemos, ayudémoslos a llevárselas, y a luchar contra dueños y guardias que no quieran permitirlo. Organicemos movimientos para obligar a los municipios a que hagan aquellas cosas grandes o chicas que el pueblo desee urgentemente, como, por ejemplo, quitar los impuestos que graban todos los artículos de primera necesidad. Quedémonos siempre en medio de la masa popular y acostumbremosla a tomarse aquellas libertades que con las buenas formas legales nunca le serían concedidas. En resumen, cada cual hará lo que pueda según el lugar y el ambiente en que se encuentra, tomando como punto de partida los deseos prácticos del pueblo, y excitándole siempre nuevos deseos. Y en medio de toda esta actividad, vayamos eligiendo aquellos elementos que poco a poco van comprendiendo y aceptando con entusiasmo nuestras ideas. Juntémonos en pacto mutuo, y preparemos así las fuerzas para una acción decisiva y general. Ved, dentro de poco, por ejemplo, viene el asunto del primero de mayo. En todo el mundo los obreros se preparan a efectuar una grandiosa manifestación para ese día, no trabajando. Hay muchos que lo hacen simplemente para obtener la jornada de ocho horas de trabajo, pero hay también aquellos que no se conforman con esto. Y piensan quitarse de encima, de una manera radical, todas esas sandijuelas que con el nombre de capitalistas o patronos, chupan la sangre a los trabajadores. Y bien, nosotros debemos aceptar este práctico terreno de acción que nos ofrecen las masas mismas. Trabajemos entonces desde ahora incansablemente, para que el próximo primero de mayo nadie trabaje y nadie vuelva a hacerlo, sino como trabajador libre, asociado a compañeros libres y en talleres de propiedad de todos. Y cuando venga ese primero de mayo, salgamos a la calle con la muchedumbre y hagamos aquello que la disposición del pueblo nos aconseje. No será quizás la revolución, porque los gobiernos están muy prevenidos y el pueblo aún no sabe luchar. Pero, ¿quién sabe? Coma, si pudiéramos dar al movimiento una gran extensión, los gobiernos se verían impotentes para reprimirlo. De cualquier modo, el pueblo tendrá ocasión de ver y sentir su fuerza, y una vez que se haya dado cuenta de su fuerza y la haya visto desplegada, no tardará en servirse de ella. Luis. Muy bien. Me gusta. Al diablo. Las elecciones y pongámonos manos a la obra. Venga esa mano. Viva la anarquía y la revolución social. Carlos. Viva. Fin de la parte segunda de En tiempos de elecciones. Fin de En tiempos de elecciones de Errico Malatesta.